Felicito a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior por la donación de estos patrulleros que mucho servirá aquí a la población, especialmente hay mucha delincuencia y esperamos que con esta dotación de los nuevos oficiales, las UPC que tenemos en Guayabamba, al igual que los patrulleros, mejoren la situación de seguridad. La colaboración que ha habido de parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en designarle con el contingente un menú necesario para mejorar la situación de seguridad es lo mejor que he hecho, ya que necesitamos un contingente policial mayor aquí en la población en vista que es una arteria principal para la zona norte del país. Por solidaridad, un trabajo de la Policía Nacional, un trabajo que tiene que hacerse con herramientas, estos patrulleros son parte de una dotación de 4.200 patrulleros que se entregarán hasta el año 2017, finales de este año. Hemos entregado 20 oficiales de policía que lo que vienen a fortalecer es el trabajo de acá, de todo el sector de Guayabamba, también de algunos sectores aledaños. Bueno, esto es el reflejo de que la policía tiene que ser una policía comprometida con los ciudadanos y para eso tiene que estar alejada de la vieja doctrina militarizada que tenía de los cuarteles, de estar separada, de estar centralizada, sino estar distribuida en conjunto con la comunidad a la que pertenece. Algo muy beneficioso para la seguridad de nuestra parroquia, porque últimamente ha habido robos, esto causa de las drogas en los colegios. Yo me grabé el año pasado y ha habido tantos casos de drogas en institutos. Y yo creo que esto debería contribuir a la seguridad de la parroquia. Yo veo que últimamente en estos 10 años la seguridad y tanto la policía nacional ha crecido, tanto como infraestructura, que también más agentes y patrullas. El horario de trabajo es las 24 horas, los 365 días del año. La relación que tenemos con la comunidad es mancomunada, una relación de amistad, de vecinos. Y ha habido un cambio rotundo con el tema de la seguridad. Ha habido un cambio que la gente está observando y nos está felicitando. Hemos realizado reuniones en los diferentes barrios por el tema de seguridad. Y de esa manera llegamos más rápido a la ciudadanía y creamos grupos de chats para estar más informados, estar más al tanto de la problemática que tiene cada barrio.